Desorden en el concierto de Grupo Firme el día de ayer Ay no amor, ya esta gente miren hasta tembló Porque se los quería tragar la tierra por andar haciendo tanta bulla Ay no señor, perdónalos Amás, bienvenidos al rico chambre Ya saben, suscríbanse a este canal rico Y miren, iniciemos porque Ay no es que esta gente en serio los saca de XO1 Es que no se pueden comportar Bueno miren, el Grupo Firme ayer dio un concierto El concierto más esperado Porque desde el fin de semana estamos esperando el concierto Se acuerdan que este iba a ser, este concierto se iba a llevar a cabo el fin de semana No se si el sábado creo que era Y la cuestión está en que se vino huracán Gente que miren, nosotros llegamos a salir volando con todo y láminas Y los que estaban allá en el concierto pues se llevaron Una bañada que miren Ay no pobre gente, quizás hasta desaparecieron Porque los llevó volando el viento Porque fue huracanado Entonces el Grupo Firme obviamente se les arruinó todo el equipo Bueno iban a tocar con el equipo ahí todo mojado Y pues dijeron Oh ni modo lo vamos a tener que sorprender Ay perdón excuse me va Pero vamos a posponerlo para otro día Entonces vinieron los organizadores y dijeron Pues sí porque nadie puede contra las inclemencias del tiempo va Este no era culpa ni de uno ni de otro Entonces ellos estuvieron a bien resolver De que el concierto fuera el día martes O sea el día de ayer Vaya la gente fue y todo La cuestión está en que el Grupo Firme estaba bien triste El muchacho, el vocalista Ustedes miren que hasta salió A último cuando había parado un poco la lluvia Y salió a cantar con los tres pelones que habían quedado ahí aguantando Aguantando por si veían a la gente para por lo menos saludarla Y le salió viendo porque el muchacho salió bien delicado Él y todo Pues resulta y resalta ustedes que vinieron Va a dejar venir el martes o el día de ayer Y no empiezan a temblar pues gente Ay no pobrecito misericordia Pero es que porque ya sabe Dios va Que tipo de gente que va a ir Porque no son todos esos Sí verdad Pero los que fueron Miren Ay no es que ya lo voy a enseñar Vaya la cuestión está en que ya estaba todo listo Pachangón rico y todo Y que se viene con todo aquella temblazón Ustedes la tierra va a ir a abrir De 6.10 fichas 8 creo que fue Casi terremoto Gracias a Dios no pasa más Todos estamos vivitos Pero solo nos damos al susto Y toda la cuestión Vaya la cosa es De que la gente ahí Valborotada Ay ya temblazón Vaya y evacuaron un momento el estadio Y luego volvieron a meter Vaya Y ya cuando todos dijeron Ni modo que se venga otro terremoto No vale porque ya estamos bien tomados Miren esa gente bebió No hombre si es que eso parecía A ver que parecía usted de burdel Parecía Tomaban y tomaban Y eso que lleva pues Que uno pierda la razón La conciencia y todo Y ya lo hemos visto en los estadios muchas veces Cuando los equipos de fútbol Juegan Ya saben lo que pasó hace poco Que qué tragedia Que qué horrible Y pues vienen esta gente Y como que se les olvida La verdad Se fueron a zampar allá Miren bien a pija Y empiezan a hacer desordenes No a darse duro Y lo peor de todo ¿Saben qué? Que son viejas contra viejas Ustedes unas bien viejas Igual que yo Dándose allá bien bolas Y hasta se tiraron cerveza en la cara La bañaron de cerveza A ver el sueño de todos Este La señora ustedes allá Dándose riata Una le dio el marido Pero esas son peleas familiares Pero imagínense Estarse agarrando con el prójimo Había otra vestidito blanco Ahí va Que a ver Que se cayó de la silla La tiraron No sé La cosa es que levantó La mujer ahí toda penada Yo creo que estaba bien bola Y pues miren gran desorden Que hicieron No sé hacer desorden Esta gente Miren está bien Uno va a A lechongar A gritar y a todo Y a beber Claro que no Pero si usted es mala copa No ande bebiendo en público Encierra en su casilla Y adentro Hace lo que quiere Y tal Y al hombre Este como esa mujer Que le estaba dando En la cara Plash plash Le daba Y no lo soltó Hasta que el hombre le dio Que terrible va Pero bueno Este asunto Hasta las mejores familias La cosa es De que todos Estuvieron andando duro Estamos viendo Un montón de tiktoks Que aquí no los he puesto Todos Pero miren Eso Eso era un desorden Total No fueron a disfrutar Del concierto Ustedes no fueron A escuchar allá La banda Bien chévere Bien happy Bien today Este A darse rías Hasta afuera Como si no pueden ir Otro día a darse duro Este Eso querían Y lo peor Que se despiertan Ahora en la mañana Quizás Y ni saben Que fue lo que pasó Solo todos Están leyados Unos con otros A ver A ver Porque me duele aquí Iba a ver Porque me duele ya Pero es que Ahora que se vean En los videos Del gran desorden Que estuvieron haciendo No es de Dios Ay no esta gente Más que dejan en mal Al demás público Que si fue a disfrutar De las canciones Del grupo firme Pero bueno ¿Quién somos nosotros Para juzgar? Bien lo dijo La abia En los videos Ella dijo Que no iba Porque mucho bolu había Y miren Dicho y hecho La muchachona Como que sabía ¿Verdad? Ya sabe Ella es usted Y maneja Para que o lo volen Si o pan Este Pero bueno ¿Quién somos nosotros Para juzgar cada quien Con su vida? Si quieren taleguiar Entre ellos Que taleguyen Pero que feo Que lo hagan así Que lo hagan así Enfrente al público Y lo peor Que afectan a otras personas Que le han tomado Y que ellos están disfrutando El concierto Pero bueno A cada quien Lo bueno es que lo grabaron Que les dé pena Este Y no les da pena Que bueno Vuelvan a hacer Deschongue ¿Verdad? Pero agárrense bien No se estén tirando Ay agüita No Ay cervecita Besen con los volados De botella Ay no Que terrible Ustedes Pero bueno Así está el chambre Gente Ya vieron Este Ay bueno Ya me voy Ya me enojeo Con esta gente Que son deschongue Andan haciendo Me voy a tomarme Vaya Ay nos vemos Ay se cuidan Ay se vayan Salud Lulú